¡Hola! ¿Qué tal capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial Bienvenidos a un nuevo vídeo de Beyblade y consejos de coleccionistas ¡Pah! Vídeo con anécdota, sí, os voy a soltar el rollo del abuelo ¿Qué ha pasado? Mira, yo como dije, me fui unos días de... vamos, unos días ya a la playa y en la playa tú sabes que hay típicas tiendas de recuerdos de juguetes, prensa, etc. Pues me fui a la prensa y eso lo hago yo en todos los sitios tanto en prensa como en tiendas de comestibles los escaparates los cristalitos, siempre ponen los carteles promocionales. Yo soy coleccionista a veces de los carteles promocionales de promos que me han gustado por ejemplo, de Grefusa me he llevado varios carteles se los regalan, acaba la promoción ya no vale para nada y ya está Me he dado cuenta que en esos escaparates muchas veces dejan las cosas pegadas eternamente la luz desgasta el cartel promociones súper viejas que están ahí me pasó porque vi una promoción no sé si de tatuajes o pegatinas de chetos o algo de matutano, no sé qué era y le pregunté, oye, ¿tienes esta promoción? y miró y el cartel estaba desgastado y me dice, no, no, esa tiene muchos años no sé, es que nos lo hemos quitado entonces digo yo, parece que en los escaparates a veces te puedes encontrar pegado a auténticos tesoros ¿vale? y hay carteles que pues para ciertas personas tienen valor hay carteles promocionales de la época boom que los tengan pues son póster al final y son muy bonitos no solo eso, sino que en uno de estos kioscos yo vi un montón de sobres pegados, de Magic cartas Magic, cartas Pokémon sobres de la patrulla canina de los stickers que hay ahora y bueno, me encontré de casualidad un sobrecito de la primera generación de Beyblade curiosamente este sobrecito está muy desgastado está amarillento verdoso veis que no tiene un color vivo porque los sobres estos son muy vivos el precio está casi borrado son 0,60 céntimos de hecho para lo que viene siendo un sobre hoy día de coleccionables es barato hoy día los sobres valen 80 céntimos un euro si son cartas un euro y pico ¿sabes? o sea, sé que es muy variado y vi que era Tyson de la primera generación de Beyblade y vi oficial sticker álbum all interno y dos trotole da costoure no sé qué cinco no sé qué cinco stickers coleccionales tutel vi que estaba en italiano ponía que era oficial en inglés estaba desgastado digo, será el típico sobre de cositas así fake que vendían en la playa pero después pensé parece original las demás cartas que hay a su alrededor es original digo, vamos a darle una oportunidad porque pone que vale 60 céntimos y a ver que nos encontramos pues obviamente me lo vendieron lo tuvo que despegar yo creo que ni se acordaba que estaba eso ahí y y me he dado cuenta de que en esa en ese escaparate había pegado un tesoro Beyblade de hecho es un producto italiano oficial porque sale aquí Preciosi Collection Jochi Preciosi a Jochi Preciosi o como sea la de los juguetitos ¿vale? por lo tanto es una marca italiana oficial de juguetes y de promociones y aquí tiene la típica pegatina de producto importado porque está todo en italiano y se contiene dos peonzas Beyblade montables y cinco adhesivos o sea que tenemos cinco pegatinas del álbum oficial de pegatinas de Beyblade pero además tiene dos peonzas montables del estilo pues como las que venían en matutano o del estilo spinner ¿vale? aquí están o sea se ven sobrecargadas en plan mucho mucho color dice y como están italianos no tengo ni idea y se he coleccionado todas y dice hay 20 fantásticas trotoles da construire per tornei mosafiato ni idea solo entiendo que habrá 20 modelos de peonzas de construcción y me quedé to loco porque yo sabía que existía un álbum de pegatinas de Beyblade pero no sabía que existía un álbum de pegatinas con además pegonzas coleccionables al estilo spinner un tesoro de hecho cuando se quitó el plástico este el fiso que lo unía al escaparate se rajó el sobre por arriba porque está muy pasado y por aquí está rajado porque es que es normal es que es un sobre que es muy viejo aparte que ya veo que es un producto oficial importado de Italia me dio por quitarle la pegatina y bajando producto granny parles no sé qué vamos que es se supone que es oficial y digo dice figurines made in Italy se hace que es un producto hecho en Italia siempre estamos hablando de made in China pues made in Italy y digo pues vendrá aquí la fecha de cuánto llevará esto pegando el escaparate y tranquilo que si vas bajando 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 llegas aquí y ves año 2005 es el año 2005 lleva 16 años pegado en el escaparate y ¿quién lo ha encontrado? pues un capullo cualquiera que es un experto cazador de hecho en un bazar chino encontré un cojín de Spiderman retro súper chiquitito así muy bonito y del año 2005 estaba escondido detrás de los peluches de la patrulla canina no me lo llevé porque al final los peluches los cojines acaban rodando por la casa y son un poco incómodos la verdad pero podría haberle hecho una foto como me dio un suscriptor y no caí tenía prisa y tal y al final no le sé la foto y decía mira el cojín este que bonito y además era muy bonito era un cojín así muy chiquitito y era de Spiderman así abierto se parecía al de los cómics antiguos y cuando miré la etiqueta era un producto oficial de Marvel con la etiqueta de Spiderman y ponía año 2005 encontré otra reliquia que en esa ocasión no cogí a lo mejor costaba hasta 3 euros y no me lo llevé aunque siendo Marvel pues costaría 6 seguro no tenía etiqueta de precio y bueno pues esto es un tesoro increíble que he conseguido y simplemente por estar atento de los escaparates llevo un rato pensando si merece la pena abrirlo montarlo cuando es una reliquia que lleva tanto tiempo cerrado es verdad que esto es la parte del coleccionista que te deja un poco que algo pero sinceramente aunque yo soy muy fan de Beyblade hay ciertas cosas que las he dejado cerrar no sé algo dentro de mi quiere jugar con ello quiere verlo yo si de jugar y de que las cosas si se tienen que romper que se rompan o sea sé que prefiero ver lo que hay y como quedan estas peonzas y cual me ha salido quiero saber lo que hay aquí dentro no tener un sobre aquí cerrado entonces con todo el cariño del mundo aunque sea rajado le tendré que dar un tijeretazo por aquí con mis tijeras capulloicas e iremos viendo tanto los stickers como las peonzas las peonzas posiblemente incluso no sé si las montaré suelen tener las cosas más valor cuando están en su en su cuadradito en su recipiente que no me sale a mi mismo el blister pero a mi me hace ilusión montarla ¿por qué? porque ni lo voy a vender ni lo voy a intercambiar esto ya está obsoleto quiero simplemente verlo, tenerlo y jugarlo porque soy un friki de Beyblade y no quiero tenerlo hermético sin saber qué leches hay aquí así que esto si te va a doler querido suscriptor o visitante no te quedes porque voy a abrirlo bueno sacrilegio vamos a romper bueno ya está roto vamos a abrir un sobre del año 2005 con toda la mala leche y la mala intención para que todos lloréis de hecho el plástico lo cortáis está top 8 3, 2, 1 es que es un delito no abrir esto y ver todo lo que hay aquí que nos hubiéramos perdido también es un delito abrirlo pero si me hace un delito también pues déjalo cerrado bueno es que había escuchado una toga así súper rara y digo mi hermano le está dando un algo pero no, no se le habrá ido la babita para otro lado Dios mío qué preciosidad qué cosa más retro y más del año 2005 Beyblade primera generación contiene cuatro stickers y uno especial el especial si iluminano iluminano al buio buio eh qué leche está abierto está abierto pues mira gracias porque así no tengo que partirlo y yo aquí veis yo yo preciosi la marca y yo de verdad el dibujo es precioso no haber tenido que romper el sobre es una maravilla estoy buscando por todo la panini pero no, no es panini es que es preciosi collections panini es italiana pero por primera vez vemos cartitas y sobres que no es de panini que parece que es la única marca que ha sobrevivido Beyblade número J a ver qué tenemos por aquí pues imágenes del anime porque de este hay incluso un spinner de Matutano uff ni papa del nombre que tenemos por detrás la denumeración ¿no? 31 el tacto es hasta rugoso lo veo que es madre mía vaya burro no me sé el nombre este del jugador de rugby no sé no, 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 no si me tengo que acordar mal vamos mucho es que me acuerdo de la palabra Tyson es precioso, ¿eh? es producto no oficial ultra oficial y por 60 céntimos ricos porque antes las cosas no eran tan caras hace 16 años eran caras porque ya era el euro pero no tanto aquí está Tyson contra su papá 97 y el cromo especial que es Galux que este también hay es de este dibujo tienes un spinner de estos de Matutano sticker precioso sticker precioso tiene como arenilla y todo será de la playa número J ¿vale? porque es el especial esta numeración con numeritos y después estamos con las letritas y tenemos aquí los dos troquelados que son pues básicamente son como las peonzas de Matutano se sacan de aquí de su bliste y es para girarlas con los dedos son preciosos son preciosos abrir esto es sacrílego pero es que no pienso dejar esto aquí es que no lo pienso hacer es que si yo me he comprado esto encontrándolo es para coger una cosa de hace 16 años y reventarla porque soy un coleccionista jugador a mi me gusta jugar y disfruta también montando Dios y además que esto es precioso yo lo siento pero yo sé que esto en cuanto lo termine y diré diré en frío joder me lo he cargado todo pero es que esto es precioso aquí hay una especie de artículo no sé no sé cuánto algo de legislación Beyblade per montare la no sé qué a los pasos el uno es que saques todo no ve tiene los mismos palitos el la X en el centro para meter los palos esto no sé qué esto es para montar el giro buen divertimento muchas gracias el número 3 número 4 número 5 es exactamente igual que las de Matután lo que pasa es que en versión grandes y robustas y hay 20 para coleccionar aquí está un dibujo de Tyson se agradece y aquí ole tenemos el checklist 20 troquelados para coleccionarlos todos y están tan sobrecargados los dibujos que ni veo los que son pero ya tienes un checklist con una casilla para marcar el que te toque esto era una maravilla llega a haber tenido más que era imposible porque las demás se habrían agotado las habría devuelto las habría tirado estas que estaba pegada y me los llevo todos por 60 céntimos tiene una caja de 40 y me los llevo todos son preciosos tío estos montables son preciosos y aquí están los 20 modelos con su checklist vaya viaje en el tiempo producto que yo no conocía sabía que había un álbum de pegatinas que no sé si era de Panini de stickers pero es que además parece que otra marca tenía sus pegatinitas y sacó además con las pegatinas esta preciosidad me parece brutal esto de hecho creo que no sé si esto quizás no lo voy a montar porque así se ve bastante mejor los Beyblade cuando se montan sí que es verdad que está muy guay para combatir y tal pero es más difícil de guardar se rompe antes y no se puede ver bien los dibujos aquí perfectamente podemos ver al Drancer al Dragun al no me acuerdo si este ya se llama a Drigger al Tigre este no me acuerdo ahora mismo y no me acuerdo tío la Tortuga ya es que los nombres no me acuerdo Draciel no me acuerdo ya tío los nombres son imposibles para mí y aquí tenemos a Tyson vale nos ha tocado como Blader a Tyson aquí el lanzador y por detrás la parte trasera tiene Beyblade y bueno y la parte trasera que es la X la verdad es que es precioso es un montable precioso ya digo es que así es muy fácil de guardar y es como más o menos robusto sí que es verdad que después de todo lo que he montado de yo soy coleccionista jugador no montarlo ahora es un poco de de Parguela aquí está el que me había talido aquí el como se llamaba Galux perdón Galier de Monster Ranch Galux que está aquí aquí los lanzadores bueno los Bladers que no recuerdo los nombres porque yo de los nombres no me acuerdo de nadie nunca aquí hay otro Bey otra bestia que es la que el centro este también hay un tazo de Matutano un spinner de este estilo y la parte trasera que es preciosa la verdad es que no sé qué hacer amigos así es que se guarda muy bien y se ven muy bien los dibujos la verdad es que se ven muy bien una vez que estas cosas se montan el espacio que ocupan es brutality creo que voy a decidir dejarlo así por lo menos por ahora lo voy a dejar así pero principalmente por el guardarlo porque si lo monto lo metes en cualquier sitio se dobla se desgasta y así pues perfectamente lo puedo guardar en un archivador cojo y lo meto en un archivador y son fichitas entonces si estuviera más o menos suelto lo sacaría pero está tan bien puesto y es tan robusto que vamos a disfrutar de las ilustraciones así pero nos vamos a quedar sin combatito aquí si va a pesar más mi vena coleccionista más que la de jugador la de jugador es la de curioso también romper abrir y tal pero la de coleccionista pues quiero tener esto para admirarlo también y tenerlo montado pues ahí no se ve tan bien como si lo tengo yo en mi archivado ahí súper bonito es la mincar son preciosas la verdad que estos troquelados son muy bonitos aquí me vais a perdonar espero que no reventéis el no me gusta porque esto es una decisión persona mía igual que abrirlo tenía mucha curiosidad por ver lo que había dentro pero después de montarlo eso es otro rollo así que tenemos aquí los stickers me encanta el sobre es precioso la verdad es que es precioso súper retro y aquí tenemos todas estas cositas con sus checklists y todo pues lo que os digo señores los escaparates están muy atentos a lo que hay pegado a veces hay cosas que son muy feas que son falsas que están rotas pero otras veces encontráis tesoros maravillosos y la prueba aquí el servidor pues bueno señores espero que os haya gustado el vídeo sé que no es Beyblade al uso que todo el mundo hay gente que me dice oye trae Beyblade y tal pero bueno sabéis que Beyblade siempre está en mi corazón y sobre todo cuando es más retro es que ya digo el tema del espacio es un problema y las peonzas con lanzadores eso ya es demasiado así que bueno al menos un poquito de coleccionismo retro de Bakuten shoot y nada poco más espero que os lo hayáis pasado muy bien y ahora sí nos veremos en el próximo vídeo hasta luego capulloides chao